Hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal yo la postre sin mas, espero que todos se encuentren muy bien, hoy vamos a hacer unas galletas de nuez, unos besitos de nuez que quedan super ricos, estas galletas quedan bien crujientes y les van a encantar. Así que vamos a empezar con los ingredientes, tenemos 210 gramos de harina que vienen siendo una taza y media, aquí ya se las tengo pesadas y en tazas, media taza de nuez picado, así yo lo machuque con un, con algo y este los quebré, los nueces que estén así quebraditos en trocitos, aquí tenemos el azúcar glas, son 90 gramos que vienen siendo 3 cuartos de taza de azúcar glas. Aquí tenemos una mantequilla este derretida, ya la tenemos lista que no este caliente, es una barrita de 113 gramos mas aparte 4 cucharaditas, tenemos canela y vainilla. Esto si lo quieren hacer con la batidora, lo pueden hacer con la batidora, yo lo voy a hacer con este batidor de globo, voy a empezar a poner la mantequilla ahí, que este, les vamos a dar una batidora así bien para que quede bien cremosita. Ahora vamos a agregar el azúcar glas aquí en un, en un sedazo. Bueno ya, pasamos el azúcar glas por el sedazo, vamos a revolver esto muy bien así. Una, dos, le vamos a agregar a una media teaspoon de 2.5 de canela. Vamos a ir revolviendo esto otra vez así, hasta que se disuelva bien la canela. Así, vamos a, a lo que estoy haciendo, déjame pongo a precalentar el horno a 350. Ahora vamos a pasar el, el harina de a poquito así, vamos a irlo. Vamos a revolver. Vamos a pasar lo que falta de la harina. Ya terminamos, déjame agarrar una espátula para quitar todos los bordos. Ahora vamos a agregar los nueces. y vamos a revolver. Irle continuar. Entonces, vamos a organizar la harina de bueno ya tenemos la masa lista miren está lista nuestra masa vamos a empezar a hacer las bolitas para nuestras galletitas de nuez o nuestros besitos déjenme agarro una cucharita que tengo aquí esta de 15 ml para empezar a hacer mis galletitas así miren voy a agarrar aquí la bolita así así las quiero de esta medida y las voy a hacer así bien boluditas miren así y las voy a ir poniendo aquí no tengo papel de horno hoy nada más le puse mantequilla y así miren la masa se deja hacer bien bonito para que todas no salgan del mismo tamaño miren así y las vamos a ir dando un espacio porque tenemos que dejarle un espacio a nuestras galletitas porque van a crecer poquito no mucho pero que no queremos que se peguen verdad ahí vamos a ir poniendo y me agarré esta medida de la de 15 ml déjenme la hago más así a ver si se ve bien a ver esta y Gracias por ver el video. Y ahora sí, vamos a meterlas al horno a 350 Fahrenheit por 25 minutos, depende de cada horno. Bueno, aquí tengo azúcar glass. Vamos a meter nuestras galletitas de nuez o nuestros besitos aquí al azúcar glass así, que queden bien, bien blanquitas así, vamos a irlas poniendo ahí y nada más es de irlas metiendo aquí, quedan bien crujientitas y aquí las vamos a ir poniendo. Ahorita mientras... ¡Gracias! Bueno chicas y chicos, este fue el resultado final de nuestras galletitas de nuez, nuestros besitos de nuez. Espero que se animen a hacerlo, suscríbanse al canal, toquen la campanita para cuando yo suba un nuevo video reciban las notificaciones y con esta receta que les di me salieron 15 galletas. Así que vamos a probar una para que vean cómo quedan de crujientes, miren, quedan bien bonitas. Qué bien. Aquí hay seis galletitas. Miren, miren, miren. ¡Ahí están nuez. ¡Riquísimas! Suscríbanse al canal, toquen la campanita para cuando yo subo un nuevo video reciban los notificaciones, compartan los videos comentenme si las hicieron que tal les parecieron, si las van a volver a hacer o no les gustó, o si si les gustó, comentenme por favor a mi me encanta leer sus comentarios así que pues chicas y chicos nos vemos para el próximo video, bye